El perfil a mí no me viene muy bien, o sea, mi tocha no es pequeña. Bueno, buenas a todos y bienvenido a un nuevo vídeo. Estoy aquí con Favre, el coala, el famoso coala, y con Alejandra, dale tutorial, dale tutorial, suscríbase aquí abajo en la casita de información, dale like, y que vamos a hacer, vamos a hacer el si te ríes pierdes challenge que consiste básicamente en que el que esté ahí va a poner vídeos de risa y el que antes se ría, pues escupirá agua a la cara del otro y perderá. Nos vamos a apretar entre todos, dos veces con cada uno y el que más veces pierda le va a tocar irse a la biblioteca de la universidad y hacer como que está merendando y hacer mucho ruido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque tengo que saber que estoy en comer atras en su corazón. Estigo siempre lo amo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ actualmente te ama! ¡Séñale! ¿Pero que me haces comido? ¿Por qué me haces comido? Porque me he pedido matar ¿Por qué cabaios comido? ¿Por qué? Pues bueno, uno se los pierdo. Me cago en la puta. Pues nada, segundo round. Alejandra a ver sus favores. ¡Quítate, quítate! Fonte. Cago en tu puta vida. Cádiz bijvoorbeeld. ¡Eres guapín! ¿Ya la canta? ¡Eres guapín! ¡Se caí con! Oye... Eres guapín A ver, Fernanda ¿Tú cuando empezaste tu relación con Juan? Perdona, me lo he hecho de nada Bueno, cuando empezaste con Juan decían yo, yo estaba en casa, tenía un hijo, un gran auto iba bien y... ¿Por qué tal? Yo no estaba antes de ir a dar el vídeo, yo tampoco. Porque lo habéis escuchado a la hija, para la verdad toda la tengo, Juanito, y yo no he empezado nada. No, no vas a acabar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Este caíba, el puto este que no se ha rido nunca, sabía que se iba a reír Me ha corrido el rime Ok Y yo, a este le estruzo Esto se ha picado porque ha perdido una ventilla No lo has perdido, no? No, no, está bien, pero ha habido una ventilla en el suelo del lado Aunque sí, sin cola Gracias No lo he hecho, ya os enseñamos como estar guapas a estar con el pelo mojado Decroso está Decroso está Decido que soy morxista O sea, ser goed con mi gente Te Star Trabajar con músculos Carte Jajajaja Ya tenemos aquí a la perdedora. ¿Quién es el diólogo, Alejandra? ¿Quién es el diólogo, Alejandra? ¿Quién es el diólogo? ¿Quién es el diólogo, Alejandra? ¿Quién es el diólogo, Alejandra? ¿Quién es el diólogo, Alejandra? eso que Ale es 21 es nata